Bien amigos, nos encontramos con el oficial Raymond Granel de la Policía del Condado de Cobb y el día de hoy, él nos va a explicar qué debemos hacer en caso de tener un accidente de tránsito. Pues primero que nada, Alfredo, saludo a nuestros amigos de Mundo Hispánico, gracias por tenerme acá en el día de hoy en el Departamento de Policía del Condado de Cobb. Realmente, tu preocupación es una preocupación que dentro de la comunidad hispana es una muy natural. Y me explico, en accidente de tráfico, cada caso se tiene que ver en sus méritos, pero en el caso de nosotros los hispanos, cuando tenemos accidente de tráfico, lo importante allí es no abandonar la escena. Si usted es culpable o no culpable, usted no se puede ir, porque si usted se va, yo le garantizo que va a haber alguien con un teléfono que va a estar grabando su tag y más adelante un oficial que se dedique a investigar los famosos hit and run, que son choque y darse la fuga, va a llegar a su casa y entonces ahí usted tiene que ir dando el juez y es un problema mucho más costoso y mucho más difícil de resolver. Así que, en primer lugar, no tiene que quedarse la escena de crimen. Ya tengas licencia o no tengas licencia. Segundo, en este lugar donde fue el accidente, vamos a pensar que es una vía de rodaje como estamos ahora mismo acá al lado de la carretera, ¿verdad? Vamos a pensar que es allí en la carretera. La ley dice que tú tienes que salirte de la vía de rodaje siempre y cuando tu vehículo pueda moverse. Muchas veces son choques pequeños que el vehículo sufre grande daño. Así que, usted se identifica con la otra persona y dice, hey, yo soy la persona que lo choqué, yo estoy manejando, saqué una copia al tag de esa persona, vamos a movernos, tome la iniciativa. Si la otra persona no la toma, tome usted la iniciativa. Vamos a movernos al parking que se encuentra aquí al lado y usted entra a ese parking porque en el nuevo 1-1 le van a decir a usted que usted tiene que mover su vehículo si se puede mover. Ya usted le sacó la foto de la carretera, sacó la foto del vehículo y así de esa forma, cuando usted está en el estacionamiento, usted está más seguro que cuando está en la vía pública. Yo le digo a las personas que si tienen dudas, saquen una foto del incidente. Lo que usted tiene es que irse detrás del vehículo, saca una fotografía de cómo los vehículos quedaron finalmente, o sea, en la posición final. Y después que usted tenga esa foto, fotografía el otro tag de la otra persona y se puede mover. Generalmente en colisiones lo que uno busca es dónde fue el impacto, cómo se representa eso en la carretera, cómo parar los vehículos, si fue quién se cruzó la línea, quién falló en frenar a tiempo y todo este tipo de cosas son fácilmente corroborables con el daño del vehículo. Siempre y cuando hace un accidente, que es un accidente serio, donde hubo grave daño, tú debes de llamar al 911. Siempre es tu derecho llamar al 911 y que llegue a la policía a hacer la investigación correspondiente. Pero vamos a pensar que las dos partes tienen vehículos nuevos. Tan pronto nosotros hacemos el reporte policial, que se somete a los seguros y todo este tipo de cosas, cuando tú tienes tus vehículos nuevos, eventualmente vas a venderlos, eso va a salir en el Carfax, que tuvo un accidente. Y muchas veces por un accidente pequeño te quieren devaluar el carro. Ahora, una vez el policía esté envuelto, pues tú tomas en garantía de que la información que tú tienes, el número de licencia, el número de tag y toda la información que tú tienes de ese vehículo es fiel y es real al momento de hacer el reporte. Si son accidentes pequeños, digamos un accidente que fue solamente en el bumper, solamente se rayó un poco la pintura y no hay daños mayores, y tú quieres resolverlo afuera, hay gente que lo hacen en cash, pagan en cash, y aquí terminamos. Obviamente siempre es bueno que firme un documento, te entregué tanta cantidad relacionado al accidente y tal, y se acabó allí. O hay personas que dicen, mira, mi seguro paga el mío, tú el seguro paga el tuyo, y aquí quedamos como amigos. Esa es otra opción. Si la persona entra en un preacuerdo de, ok, fue culpa mía, yo voy a resolver, es importante que esa persona llame a la compañía de seguro frente a ti, te hable con la persona y diga, hey, yo tuve un accidente con el señor Fulano de Tal, lo vengo aquí frente a mí, asígnate un número de póliza, de reclamación, y así de esa forma tú te vas tranquilo porque ya la persona me dio los daños. ¿Qué pasa si yo sufro un accidente y no tengo licencia de conducir? Básicamente el accidente no cambia, se sigue investigando como un accidente. Aquí en Cobb County, siempre y cuando tú tengas un ID válido, se te hace un boleto por no licencia y no vas a la cárcel ese día. O sea, no en todos los sitios es lo mismo, tengo entendido que en otros lugares todavía se hacen arrestos por no licencia. Así que añadimos esa ecuación al accidente. Dentro de los boletos del accidente, si usted fue culpable le van a hacer el boleto pues por la razón que haya sido, y en adición a ese pues viene el boleto por no licencia. Si usted está en un sitio donde se hacen arrestos por no licencia, sabes que en adición a los boletos te van a transportar para que tú pagues tu fianza y puedas salir. Y la gente piensa que es que me llevaron preso por no licencia. El problema de esto es la identificación de la persona. Te llevan a la cárcel para tomarte las huellas, saber que tú eres tú y entonces luego de eso te dejan ir porque hay una fecha de corte. Y si ellos no te identifican bien, no hay forma de que el sistema pueda ir sobre ti si no tienen tu identificación correcta. Por eso es que se llevan las personas a la cárcel. Unas últimas recomendaciones a todas las personas que nos están viendo en caso de tener un accidente. No se vaya de la escena. Lo más importante es no se vaya de la escena. Uno. Número dos. Sepa con quién usted está haciendo o con quién usted está trabajando ese caso. Conozca a la persona que está allí. Muchas personas piensan, yo no voy a dar la licencia mía porque esa es información privada mía. La información no es privada. Cuando el policía hace el reporte, en ese reporte policíaco está toda su información, incluyendo número de teléfono, dirección y todo. Así que de nada sirve que usted trate de cubrir esa información porque va a ser pública. Como quiera, la policía tiene acceso a la información para hacer el reporte y la va a compartir. Así que no es importante. Y siempre, como les digo, no se queden en la vía de rodaje. Si no iba a orillarse, salirse fuera de la carretera principal. Quedarse en la carretera principal es un delito. Si usted se queda, le pueden dar un boleto por eso también. Y siempre manejando con las debidas precauciones. Armarle a sus niños con su cinturón de seguridad, su debido a car seat o su booster seat para levantarlo. Y manténgase manejando seguro. No usa el teléfono mientras maneja. Bien amigos, espero que les haya servido estos consejos. Recuerden darle like, compartir y dejar sus comentarios en este video. ¡Suscríbete al canal!